Bienvenidos a The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO-HBO. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi y esta semana vamos a hablar del capítulo número 6, The One About the Yiddish Vampire. Yiddish Vampire. Yiddish Vampire, aquella acerca del vampiro yiddish. Yiddish, un dialecto, un argot hebreo de la comunidad judía, el más, ¿cómo decirlo?, el menos académico. Un dialecto, por así señalarlo, popular, muy hablado en la mayoría de los barrios judíos del mundo. Ahí uno va a detectar palabras que han quedado, que de vez en cuando se hablan y se comentan. Bueno, muchas gracias. No, no, porque después de contar esta breve reseña, digo, porque uno dice The Yiddish Vampire, entonces de alguna manera es un, no digo un oxímono, pero sí un contrasentido, es como un chiste. Sobre todo porque la figura del vampiro, de alguna manera, de alguna manera está asociado al catolicismo. Es verdad. Digamos, como un reverso, ¿no?, integra la mitología de bestias católicas, el vampiro, porque justamente uno diría, ¿no?, uno diría que la única manera de liquidarlo es como una cruz y todo aquello. Bueno, en cierta manera juega con la noción, nosotros lo que habíamos contado en capítulos anteriores, de este visitante, la leyenda del cuco y cómo se aplicaba a diferentes culturas. Sí, claro. Babayaga. Una cuestión, un pan babilónico. El boogeyman para los anglosajones. Sí. Bueno, este es el sexto capítulo. Antes de comenzar, bueno, hubo un par de comentarios en... Redes. En las redes. Acá, bueno, Walter Cadena. Gracias a todos los que escribieron, ¿no? Incluso los que escriben con alguna crítica tomamos todo, así que gracias a todos los que participaron. Sí, muchas gracias a todos. Sí, bien, bueno, saludos. Acá nos, Walter Cadena 1, nos dijo muy buen capítulo. Ustedes son unos capos, gracias. Saludos de Perú. Va a parecer un primo nuestro. Saludos ahí a la gente de Perú que rica comida, por favor. Sí, la verdad que muy buena onda de todos. Sigan participando, sigan mandando sus... Conjeturas, claro. Conjeturas, críticas también. O sea, todos, todos bienvenidos. Como fuimos viendo a lo largo de esta mitad. Qué buena serie, qué buen vehículo este de HBO para la fanfiction, ¿eh? Y sí. Ojo, ¿eh? Y sí, da mucho pie. Por esta cuestión de los viajes, por esta cuestión de la naturaleza del personaje, uno podría especular muchísimo y escribir muchísimo. Se puede escribir una historia unitaria del personaje o de cualquier cosa, ¿no? La verdad que ese es un gran material, un fanfiction material, bastante apto. Es una constante igual de varios de los shows de HBO, con Watchmen pasó lo mismo. Sí, claro. Con Poetronos, claro. Así que sí, la verdad que creo que el visitante da para expandirlo. Bueno, sexto capítulo, hacemos un recap rápido hasta ahora. Bueno, ya vieron, ya sabemos lo de los crímenes. Estamos volviendo al pueblo. Es un capítulo de Vuelta al Pueblo. Hay algo que antes del recap que ibas a hacer, hay algo que es en la escena que se llama en la poética la escena de la fogata, ¿sí? La escena de la fogata en el western es una escena tópica, una escena clave, una escena clásica, que es, ustedes lo deben haber visto muchísimas veces, que es esa escena donde los vaqueros tienen una fogata, una comida alrededor del fuego, antes de lo que va a ser el tiroteo final, el enfrentamiento final, el duelo final al otro día. Estamos en el punto, o sea, el corazón de este episodio va a ser esa fogata y de alguna manera y por número estamos ya llegando a que después de esa fogata todo lo que sigue va a ser parte del duelo final. La última, la calma antes de la tormenta. Bueno, en términos de Stephen King tenemos una fogata memorable en Cuenta conmigo, un momento donde el personaje, el amigo de Gordy, se abre finalmente. Sí, claro, cuentan todos, sí. Bueno, el que lo personificaba River Phoenix, donde finalmente se abre y es como que cuenta acerca de su familia, cómo realmente sufre lo que él vive a partir del robo que le había hecho a la maestra. Y bueno, sí, en este, como tal como decís vos, va a tener lugar la fogata. La fogata está en reunión que finalmente vamos a tener una escena en donde estén todos los personajes actuales poniendo los puntos en común. Pero bueno, para que esto pase, primero tiene que pasar qué? Tiene que llegar Holly a la ciudad de Terrimegina. Viene en un extraño micro, un viaje extraño. Exacto, sí. Primero, lo primero que tenemos, recuerda el capítulo pasado, el tiroteo que descubren, el tiroteo de esta persona que había estado en la tumba de Heat. Y que había estado en la casa abandonada de Heat, que claramente tiene algo que ver con ellos, la nuca quemada. No tenía balas en el arma. Entonces, cuando realmente el tiroteo de la policía, esa suerte de toma de rehenes, en realidad era como un suicidio asistido. Esta persona quería que la policía lo matara. No tenía balas en el arma directamente. O que lo descubran, o sacrificarse para dejar un mensaje. Sí, el tema es que no terminamos de saber qué es lo que pasa, porque él tiene la nuca quemada y no actúa como Jack Hoskin, por ejemplo. Es una persona que actúa diferente. Fue a acomodar la cama de la familia de Heat. Decís, ¿por qué lo hace? La casa es saboteada. No tiene sentido, está abandonada. Ya nadie vive ahí. Él tiene como remordimiento. Y ese remordimiento lo lleva a esta falsa toma de rehenes. Recuerdan que en el cementerio, cuando él se encuentra con Holly, le dice, a mí me la hicieron también. Sí, claro, claro. Entonces, algo... Era una víctima de algo que entendió que seguía sucediendo. Exactamente. Era una víctima, claramente, a partir de la nuca. Y él, la manera de terminar con esto fue conducir, forzar esta suerte de suicidio asistido. Bueno, Holly está esperando el micro. Y en las noticias sabemos quién es esta persona. Se llama Tracy Powell. Holly lo llama Andy, a su amante. Y le pide que lo investigue, que ella lo había visto hacía dos días en el cementerio. Y luego se sube al micro, se pone a ver fotos y recibe un mail. En donde tenemos finalmente un cierre a la historia de Tracy y Heath. Son parientes, eran primos. Es lo último que recibe, ya que se queda sin Wi-Fi, el micro arranca. Y ahí cortamos por el momento el viaje de Holly Kivney. Ralph, mientras tanto, está con los Identity Kids. Se recuerdan los Identity Kids, que había dibujado uno Gini. Uno, el chico que había secuestrado a Labán. Los compara, la similitud es innegable. Y tenemos los títulos del capítulo. Así da comienzo el sexto, la segunda parte del viaje de la historia del visitante. Bueno, ¿dónde vamos a caer acá? Insistimos muchas veces en la noción de la necesidad de que estos personajes, la diferencia entre ciertos personajes, Gini y Holly, con la cabeza muy abierta, dando opciones, diciendo, che, acá hay algo raro. Ir por el camino tradicional, llegué a Dead Ends. Llegué a lugares a pasillos sin salida. ¿Qué es lo que le está pasando a Ralph? Por nosotros tenemos... Poco a poco va cambiando su perspectiva. Va cambiando, pero en este capítulo vemos que todavía es como que se resiste. De hecho, tenemos un pico con esto cuando tiene lugar la reunión. Pero antes de llegar a esto, lo primero que vemos, algo que se acentúa respecto a capítulos anteriores, es que Gini y Ralph no están descansando bien. También se despiertan durante la noche, hablan un montón. Gini le pregunta por el dibujo, Ralph le cuenta del otro. Gini se preocupe, Ralph descree. Él dice, no, todo esto no pasa. Bueno, Ralph le dice que no cree que sea una amenaza. Dice, ¿qué tal si... Gini está preocupada. Dice, ¿qué tal si estás cometiendo un error peor que el que cometiste con Terry? Y acá, Ralph es donde... Le dan una suerte de punto final. Cuando le dice, si fuese Derek, ¿vos querrías que yo detuviera la investigación? Y no. Entonces, no, no. Desde ese punto es donde Gini dice, bueno, tiene razón, sigamos por acá. Porque Gini tuvo el encuentro con el visitante que dijo... Algo tuvo que ver también lo que pasó con su hijo. Digamos, con el encuentro, con el sueño, con también ponerle un punto a... Digamos, salir de estar detenido en un punto e ir para adelante. Porque en los primeros capítulos vimos que había algo de estancamiento del cuarto, tal como había quedado. Vimos la escena en la tumba. Nada, cómo estaban afectados. La escena incluso con Terry. Y bueno, me parece que algo se cierra ahí que también empuja a que vaya hacia adelante, ¿no? Sí, es como que siempre volvían al mismo punto. La casa, la habitación, siempre todo igual. El iPod, el cementerio. Van a decirles, hoy hubiese sido tu cumpleaños. Hay como un círculo del cual no pueden despegarse. Hay flashbacks donde vemos que ellos, cuando falleció el hijo que había fallecido de cáncer, tenían problemas entre ellos. Así todo. Fue una pareja que terminó saliendo. King... Esencialmente gente muy buena, sí. King, ¿qué? Sí, King en su historial, en sus libros, en muchas historias, el tema del amor del hijo es una cosa que está muy presente. Sí, claro. Es el miedo... Era el miedo más grande que él tuvo durante una etapa muy grande de su vida. Él lo dice... Mirá, hay una entrevista donde él dice esto. Cuando recibe el llamado, los King eran muy pobres. Esto mucha gente lo debe saber, sobre todo los fanáticos. Entonces tenía que desconectar el teléfono. ¿Te acuerdas la famosa anécdota de que por meses no lo podían pagar? Entonces volvían a pedir el alta del servicio. Y Stephen King daba clases en una... Bueno, clases de literatura, profesor de literatura. Y sabía que Tabitha, si lo llamaba, era por un problema con los chicos, por algo que había pasado. Y cuando recibe la confirmación de la venta de Carrie, que Tabitha lo llama y le dicen señor King, o sea, lo llaman por esos altoparlantes que hay en los colegios, y le dicen que tiene un llamado. Él fue aterrado a atender porque pensó que era un problema con los chicos. O sea, para poner un ejemplo claro de esta paranoia, más allá de lo de Cementerio de Animales y demás, siempre estuvo presente esa imagen del peligro con la familia. Él contaba que justamente en esa anécdota dice, había dos posibilidades. O Carrie se había vendido, o Joe se había roto el culero. Claro, le había pasado algo al chico. Por suerte había sido la primera opción. Pero bueno, King ahondó mucho en el miedo a este, la reticencia a publicar Cementerio de Animales, por ejemplo, en un libro que él no quería publicar, lo publicó solo porque... Y a Joe le pasa un camión cuando compra una primer casa de cerca. A Owen, al hijo más chico. A Owen, a Owen. Al hijo más chico le pasa algo. De hecho, King toma de ahí. En la siguiente cage. Toma mucho de... Bueno, el gato, en realidad, lo había atropellado al gato que muere. Church. Church. Church Creed. La hija, Naomi, tenía un gato al cual lo atropella un auto. Muere. Pero no es en la casa nueva esta que tenía la ruta cerca de los camiones. ¿Sabes que no lo recuerdo? Eso puede ser. No, no lo recuerdo. No te puedo asegurar. Pero sí le pasa a Owen esto. Esto sí, le pasa un camión cerca. Sí, a Owen le pasa eso. Pero a la hija se le muere el gato. Bueno, le hacen toda la... Que le entiendan. Claro, sí, sí, el rito. Y le dice, no, ahora el gato se fue con Dios. Y a la noche se topa con que la hija está enojadísima. Y me dice, no, el gato era mío, no era de Dios. Que Dios tenga su propio gato. Eso lo dice él y lo dice. Eso lo dijo Naomi, su hija. No, pero él y lo dice en Cementería Animal. Y King lo vuelca a Cementería Animal, es lógico. Pero bueno, el mío... Dice tal cual. Tal cual. Ella está enojada con Dios, con el gato, quiere que vuelva. Ese fue un libro que King no quiso publicar. De hecho, su mujer, Tabitha, le dice, cuando lo lee, dice, este libro no me gusta. Queda en un cajón. Y King solo lo libera porque King, luego de su sexto libro, con Doubleday, cambia de editorial. Se va de Doubleday a Viking. Y es de Viking, Cementería. No, es de Doubleday. ¿Qué pasa? Doubleday tiene, para todos los tipos de autores de ese momento, había un fondo, que era un tipo de fondo para el escritor, que es plata del contrato que en realidad no se le da al escritor, sino que se queda ahí para acumular tipo un seguro, un fondo. El tema que, claro, como King no era conocido, ese fondo normalmente era muy vacío. King explota, ese fondo tiene un montón de millones. Doubleday no se lo quiere liberar. Cuando él se va, dice, no, esto está por contrato. Entonces le pide un libro más y le dice, bueno, saca este. Exacto. King iba a dejar esa plata de estar. Con lo cual nosotros por ahí no hubiésemos visto Cementería Animal. Pero su agente le dice, suponete que vos te morís. Mirá que presente está la muerte en toda instancia. Pero si vos te morís, los intereses, perdón, los pagos, los impuestos sobre este fondo, tu familia lo va a tener que pagar. Entonces no solo no vas a disponer de esa plata, sino que tu familia va a tener que pagar por eso, por esa plata que es tuya y no la vas a poder sacar. Entonces dice, bueno, ¿qué hacemos? Dice, Doubleday pide un libro más. Dice, vos le das un libro y ellos rompen el contrato, te liberan ese fondo. Entonces King abre el cajón, saca Cementería de Animales, se los da y lo que sí, él no se compromete a hacer ningún evento de presentación, no le da prensa. No hace gira. No hace gira. Alguna cosa firmó, por supuesto, pero queda como diciendo, bueno, David, te lo di. Libro súper oscuro. Bueno, La muerte del hijo es una cosa. Es uno de los libros más terroríficos de Stephen King. Yo creo que el libro que da más miedo es Cementería de Animales. Si vos me preguntás que da miedo de las escenas más tenebrosas, digamos, un libro que tenés pesadillas, que yo creo que es Cementería de Animales. Y es uno... La visita de Pascow, todo es terrible. Todo es terrible. Es muy fuerte y fíjate que... El pelatorio de Cage, todo eso es terrible. Yo siempre dije, yo lo leí cuando tenía... Que es mucho peor que en la película. Digo, en la película es gráfico, en el libro es peor. En el libro es terrible. En el libro es peor. En el libro es terrible. Y yo no... Es un libro que quise releer, todavía no me animé, porque bueno, yo ahora soy padre y quiero ver cómo lo encararía. Pero algún día lo voy a releer. Bueno, mirá, una cosa curiosa. El personaje que más odio de todo el universo de King, el viejo. El viejo. Lo odio. ¿Jud? Lo odio. Lo odio. Para mí es el que genera todo. Mira, y sí, es que de cierta manera... Es el que genera todo. Para mí genera todo. Por supuesto. Ese viejo genera todo. Genera el accidente, genera lo del gato, genera todo. Los empuja. O sea, es como un llago, ¿sí? En Otelo. Poner esta especie de pájaro de mal agüero, para mí es el que genera todo. Es... Realmente el problema es ese viejo. Y es el que comunica la alternativa que nunca tendría tocado. Perfecto. Pero parece casi como que lo propicia. Como que está ahí para... Es el barquero de la muerte. Porque parece como que lo lleva a ellos a la tragedia. Y sí. En serio, porque cada paso está... Cada paso trágico está vaticinado por él. Sí. Cementerio de animales es la novela más fuerte de Stephen King. La que yo considero que es la novela más fuerte de Stephen King. Corta, también. Es bastante al hueso, digamos. Es una piña en el mentón, porque es una novela corta, donde pasan cosas permanentemente. Toda la historia de Zelda. Sí, lo de Zelda es terrible. Toda la historia de Zelda. Muy bien volcado en el film de Mary Lambert. Bueno, es un libro, Cementerio de animales, del cual ciertas personalidades han tomado el punto de partida fuerte. Mariana Enríquez lo menciona como la novela de King con la que arrancó, con la que... No, es que es... Le despertó Andy Muschietti. Sí, sí. Andy Muschietti lo mismo. Es que acá en Argentina, Cementerio de animales, yo creo que tuvo un momento... Y a ver, ¿quién es el autor de los 80, no? Digamos, el autor pop de los 80. El McDonald's de los 80. Y yo creo que los dos grandecitos son el ladrillo de IT, que nadie se olvida esa edición, esa portada, digo, porque era distintivo. Alguien leyendo IT o IT en las bateas de las librerías era demasiado llamativo. Y lo otro es Cementerio de animales. Por el título, porque la portada es muy buena, por el gato, porque era el libro que te decían, bueno, pero miedo, Cementerio de animales. Cuando llegó la película, el libro ya era mítico. Digamos, porque daba miedo. Era un libro de muchísimo miedo. El otro libro, que tardé una eternidad en encontrarlo, que vos sabés bien que es uno de mis obsesiones, fue Aquí vive el horror. Ah, de Jay. De Jay Anson. Pero Aquí vive el horror. Era un true horror. Aquí vive el horror. Era un falso libro de historia verídica de Amityville. Claro. Y la portada Aquí vive el horror, yo creo que de las más bellas del género, y eran los dos libros. Los dos libros de mi colegio primario, una cuestión generacional, de cuando estábamos entre los ocho y trece años, eran esos dos libros. Esos dos libros. Es que acá yo creo que la mayoría de los lectores argentinos que entraron a King entre los ochenta y los noventa, Cementerio. Tienen en la cabeza Cementerio de animales, agrego una, Cementerio de animales, It y Misery, y los tres de MC. Sí, claro. No es de César Aira la traducción de Misery. Exactamente. Misery la hizo César. Bueno. Estamos en este... Sí, pero siempre metemos algo de King, porque lo disfrutan mucho los espectadores, y esto además es... A ver... Estamos en la casa de Stephen King, ¿no? Es una adaptación de la novela El Visitante de Stephen King, la cual, como dijimos... ¿Va a haber un Nobel para King en algún momento? Nunca, ¿no? A mí me encantaría... Es imposible. Creemos... Es imposible. Somos muchos los que creemos que no... O sea, digo, si el Nobel ha tenido... O sea, llornó el punto de darle uno a Dylan, ¿quién puede tener uno? Eso... Yo te iba a decir justamente eso. Si llegaron a darle uno a Dylan, que no... No, 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 no. Estamos diciendo que... El juicio está malo bien, por supuesto. No, no, que nos parece bien, sí, digo. Sí, digo, sí. Digo, si ha llegado a ese punto, digo, ¿por qué King no? Y yo creo que... Bueno, esto es una cosa que el propio King dice de sus detractores. Él dice, cuando yo comencé a escribir, tenía un montón de detractores. Llegando a mis 70 años, la mayoría están muertos y me da mucho placer. Ah, bien, perfecto. En una entrevista de Guardian, Stephen King dijo esto y a las dos, tres semanas se murió Harold Bloom. Bueno, ha sido muy abrazado por la academia. Hay que decirlo esto. Vos mencionabas a Mariana Enríquez, pero saliendo de Mariana, que es una autora enorme para nosotros aquí en Argentina, pasando un momento excepcional, hay alrededor del mundo muchísimos. Los libros que salen de ensayos sobre Stephen King son sobre autores que en otro momento, por el estatus que tienen y el lugar que ocupan dentro de la literatura, era mundial. Uno diría que son estos detractores y ya pasó, eso quedó muy de modé. Pero mismo la revisión que se ha hecho sobre su obra, si querés que lo feche, yo creo que después de, mientras escribo en adelante, digo, cuando el propio King hace una revisión de su propio sistema, método y escuela, con una mirada más académica, al mismo tiempo es reconocido como un autor de los más importantes del siglo XX, sin lugar a dudas, más leídos de la historia, sin lugar a dudas, y entonces que evidentemente no podemos hablar de algo abyecto y sin pasión y sin forma y sin expertise y sin talento, ¿no? Queda manifiesto eso. Es profesor de literatura. Viene escribiendo desde hace casi 70 años, porque sus primeros escritos son cuando él estaba en primario. Incluso hay antes, pero no hay registro de pruebas, pero hay escritos que sobrevivieron. ¿Cómo se llama? El Rax, el... People, Places and Things. No, el Rax. El Dave Rax, que lo imprimía con el hermano. El fanzine, por así decirlo, que tenía las primeras cosas escritas por él. Es un tipo que tuvo claro desde que era chico, desde que tenía el colegio primario que él quería escribir y nunca dejaba de hacerlo. Amateur... ¿Cuántos números tiene el Dave Rax? No, no tengo registro de eso. Sobrevivió alguna copia que tenía a través del hermano. Yo solo conozco a alguien, un coleccionista que tiene... No, dos coleccionistas que sé que tiene... ¿Dónde fue publicado por primera vez? Yo fui un ladrón de... ¿Cómo se llama? Un ladrón de tumbas adolescente. Bueno, primero salió en un... Esto es por el primer trabajo que tuvo King. King tuvo un trabajo muy breve en un cementerio. ¿Qué hacía? En un... ¿Sabés que eso es una cosa que es... ¿Es un mito? Me parece que es un mito. Yo tengo... Los registros que yo fui... Yo tengo la misma versión que vos, pero lo traté de corroborar cuando fui a escribir mi libro y no encontré un registro real al respecto. Él lo dice, pero esta historia salió de... El cuento supuestamente sale de ahí. Es... No tengo... No sabemos. No sabemos si es el trabajo que se hicieron. Es más, tendría que corroborarlo con la secretaria de King a ver si hay algo real de un punto de partida porque hay mucho de mito al respecto de esto. De King se... Fueron las cosas que a mí me costó un poco cuando estaba escribiendo el libro de anular algunos mitos de estos, de esterrarlos. Esos años, sobre todo. De hecho, bueno, hay frases que se le atribuyen que nosotras la más famosa y una que él dice... Todos dicen que yo soy un desalmado. Bueno, pero yo en realidad tengo el corazón de un niño. Lo tengo en un frasco en mi escritorio. No es una frase de él. Y vos, si mirás las redes sociales, es una frase que aparece todas las semanas. O sea, uno pone una especie de meme con una foto de él y esa frase. Claro, y es una frase de Robert Bloch, en realidad. Que King una vez opinó al respecto de esa frase... ¿Le pareció bien? Que, claro, le había gustado y demás y alguien ya se la atribuyó a él. Como el poema de Borges, el poema de Borges, claro, lo mismo. Termina siendo de él y en realidad no era de él. Entonces, hay ciertos mitos que yo trato de desmitificar. Bueno, volviendo al Yo fui un ladrón de tú más adolescente que tiene dos títulos, es un cuentito. Un cuento, sí. Primero se publicó en un fanzine a lo largo de tres números, Comics Review, sólo conozco una persona que tiene estos tres fanzines originales. Yo sé que se vendió hace más o menos unos 10 años. La subasta arrancaba en los 10 mil dólares. No sé en cuánto se robó porque fue una subasta privada. Pero bueno, este es el mayor coleccionista, que es una persona llamada Robert Jackson, se los llevó. Que amablemente me compartió fotos que están en mi libro. Si lo quieren ver, están en la... La foto de los tres fanzines. Pero eso después fue publicado en una revista. No, después salió en otro fanzine al año siguiente y el fanzine lo editaba alguien más famoso, lo invitaba Mar Wolfman. Mar Wolfman. Editaba el fanzine, un fanzine que se llama Stories of Suspense, Stories de Suspenso. Estaba todo compilado solo en ese número. Se llama... Y le cambian el título, dice In a Half World of Terror. A medio mundo del terror. Una cosa así es la traducción. Que ese fanzine también, bastante difícil de conseguir, pero hay cinco copias. Yo tengo una que lo conseguí hace unos años. Bueno, no digas dónde queda tu domicilio porque la gente va... Pero eso es una rareza linda, es una rareza linda. Pero, como te decía... ¿Vos tenés un anuario, Stephen King? Yo te voy a decir anuario de... ¿Vos tenés anuario de la universidad? No, del colegio también. Del college, con la foto del... Del high school también, cuando él participaba en los... Porque los compañeros que compraban el anuario después lo remataban en algún lugar. Sí, todavía estoy buscando algunos, pero me faltan muy poquitos. ¿Y ese anuario no está firmado por él? ¿Por los compañeros se firman el anuario unos a otros? El que yo compré no está firmado. No sé si existía en esa época el ritual de la firma del resto. Yo creo que se hacía. Desconozco, no puedo hablar al respecto. Pero, como te decía, ¿quién es un tipo, una persona, un escritor que dedicó su vida a esto? Él escribió toda su vida. Perdón, otra gema que tenés es la invitación, lo que le escribió, qué es una postal, qué es una invitación para una cena, qué tenés, qué es eso? No, la invitación a la fiesta del 25 aniversario de Carrie. Ah. Eso yo no tengo lo original. Ese me pasaron una copia, pero no es lo original. No tenés la invitación. Se vende en un pack. No, no la tengo. Lo que sí tengo, así lo más raro, si querés, y volvemos después al visitante. De textos escritos, sí. Cuando él está en la época de la facultad, actuaba en las obras de teatro de la facultad. Muy bien, muy bien. De hecho, ha trascendido, en los últimos años trascendido alguna que otra foto. La cosa es que una compañera de él, que había actuado también, se muere hace dos, hace tres o cuatro años, muere. Ah. Va todo esto a remate estatal. O sea, sus bienes, asignan una persona encargada de liquidar sus bienes, la familia ya recopila todo lo que tiene. Una vecina de Maine. Una vecina de, sí, en realidad del estado de Maine no estaba en Bangor, estaba en otra de las ciudades, pero sí en Maine. Pasa toda la información que tiene, a la familia no le interesa nada de todo lo que tienen y pone la venta. Entre las cosas que hay a la venta hay dos folletos. Cuidado. Años 67 y años 68. O sea, estamos hablando de teatro. 7 y 8, 6 años antes de la publicación de Carrey King. No era nadie, todavía no lo conocía nadie. Había publicado algunos cuentos en revistas y nada más. Y él había, en una de esas obras había actuado de insecto. Yo le quise preguntar qué era. Y la cosa que, cuando terminó la obra, lo había firmado. Pero lo firmó originalmente con la firma que era diferente a la que hacía en ese momento. Es muy parecida a la firma, solo que era, lo firmaba como Steve. Yo solo tengo otro artículo así que es uno que él le firmó un Gerald's Game que le firmó a Jonathan Demme, el lector de... ¿En serio? Sí, también de venta estatal. Pero vos tenés, pero pará, pará, vos tenés un autógrafo de King a Jonathan Demme. Sí, del juego de Gerald. ¿Y es tú? ¿Lo tenés vos? Lo tengo yo, sí. Bueno, la cosa que firmó estos folletos, yo los verifiqué con la oficina de Stephen King, me queda real. La secretaria me dijo sí, eso lo firmó Stephen King. Los pude adquirir y eso si se quiere, eso sí es muy, muy raro. O sea, una firma de King de los años 60. De un folleto, claro. O sea, yo siempre dije, como coleccionista en este momento sería glorioso encontrar una de las adaptaciones que King escribió de la máscara de la muerte roja que vendió a sus compañías de colegio que la cuentan mientras escribó. Sí, claro. Nos fuimos muy por las ramas. No, no, pero siempre es lindo. Siempre es lindo. Siempre es lindo. Sí, yo, imagínate, hablar de King es siempre interesante. Pero bueno, habíamos tomado a partir de Cementerio de Animales el miedo a perder un hijo y King en esta novela, en El Visitante, no es algo ajeno. La serie de HBO los creadores la llevaron un paso más allá porque el personaje de Ralph, el hijo está muerto. Que recuerden que en la novela no está muerto, es alguien que está en el colegio. En otro lugar y que tiene un cariño por Terry muy grande. Exacto. Es quien, digamos, legitima la mirada de que era un gran hombre. Exactamente. Más que un hijo que ha sido entrenado por él de su equipo de béisbol. Acá le dieron una vuelta de tuerca bastante fuerte creando un personaje tanto Ralph como Jenny que es su esposa están rotos. ¿Te acuerdas que lo hablábamos? Por supuesto. El tema de los personajes rotos. Son personajes rotos y esta es la parte donde ellos le tienen que empezar a dar un cierre a ese círculo vicioso que tienen desde que se murió el hijo de cáncer. Bueno, Jenny, como decíamos, Ralph está descreído de todo esto. Jenny está preocupada, se despertó, vio a este hombre al encapuchado. Mientras tanto, bueno, cuando Jenny le dice che, detené la investigación, dice no, dice que tal si hubiese sido Derek, no querrías que yo, no querrías que yo parara. Pero Jenny lo que le dice, bueno, entonces no presumas que yo soñé lo que yo te dije. Mientras tanto, Holly en el micro, lo que contamos al comienzo, ¿qué pasa? En un momento va hacia atrás del micro y lo ve muerto al personaje este, a Tracy, Tracy Powell, el primo de Hit, quien le dice, mira al frente del micro, Holly se da vuelta y ve que el micro va a chocar, va corriendo, empieza a gritar y en realidad no había nada. El micro casi se vuelca, desbarranca, el chofer la reta. Claramente esto está afectando a todos. A Holly encima que venía sujecionando, sujecionado, pero no había tenido encuentros raros y demás, de golpe está empezando a tener ciertas, empieza, la mente le empieza a jugar sucio y esta es su primera muestra. Bueno, se van camino a esta reunión, a esta fogata que mencionábamos, Jenny le dice que quiere ir, Ralph no está muy seguro, está el tema del identikit, Jack, quien se levanta, vemos que está un poco mejor de la nuca, lo llama a Ralph y le dice, che, yo te pido disculpas por ayer, por lo que pasamos en la fiesta del bautismo, pero quiero participar, quiero ayudar. En esta escena hay un zoom extraño, hay algo que enfocan en el que nosotros, yo por lo menos no llegué a pescarlo bien qué es lo que pasó, seguramente tenga una relevancia, si alguien lo pudo ver, que es lo que pasa en la cámara. lo vimos dos veces en la escena. Sí, y no lograba pescar a qué era lo que estaba tratando de mostrarlo. Es una corta, yo creo que en un momento te digo, esto lo metieron para una transición, porque la vimos dos veces, como que... Era un zoom raro. él está enfrente al espejo. Sí, hay un zoom raro y no llego a pescar qué es lo que está pasando. Bueno, si ustedes lo pescan, escriban. Escriban, sí, por favor. Gracias. A todo esto tenemos, recuerden que la familia de Terry Mayland está, la hija se ha topado, ha tenido ciertos encuentros que se atribuyen a que fueron sueños con esta suerte de visitante, esta persona encapuchada. Vuelven, volvemos a la historia con ellas, están desayunando, la más chica está distraída, Ginny le lleva cosas que tenía de Derek, parte del cierre este que hablábamos hace unos minutos, y en base a la descripción de la hija hacen el identikit de la persona que vio a la hija en su habitación. La mujer de Terry, Glory, se enoja y le dice, espero que esto haya valido la pena, realmente revivir estas cosas es bastante duro, no está bueno. Al mismo tiempo, bueno, Holly que sigue viajando busca el expediente de Tracy, ve que tiene algunas causas, no era una persona que era impoluta, pero tenía cosas chicas, había tenido algunas posiciones de drogas, ingreso ilegal a una vivienda, y lo llama Andy, empieza, sigue, ella con Andy es como su punto de investigación en otro lugar, siempre lo tiene, che, hay algo de esto, no puedo llegar, vos por ahí podés darme una mano. Un chepibe. Exactamente, un chepibe con muy buenos contactos. Y de acá descubren que en el auto de Tracy encontraron huellas de las hermanas Williams, las hermanas asesinadas, a las cuales él no conocía y de hecho ni siquiera queda como sospechosa. Exacto. Acá tenemos otra de las instancias, otra de las personas que claramente no estaban, tuvieron que ver con los crímenes y no supimos por qué. Bueno, Ralph, que está descreído, ha tratado de convencer un poco a la mujer de que en realidad esto tiene una salida racional, va a terapia, el terapeuta le dice, le pregunta por qué no ha estado yendo, recordemos que esto es obligatorio, él tiene que ir a terapia porque tuvo la escena donde lo mataron a Terry, claro, en la corte. Por eso está suspendido. Claro, exactamente, por eso en realidad la investigación va por un lado lateral donde ellos no tienen que responder al departamento pero al mismo tiempo no pueden utilizar los recursos del departamento lo cual le causa que Ralph al final del día le debe muchos favores a mucha gente. Por ejemplo, hay un sablo entre ellos y ha tenido una discusión con Jack al respecto durante el autismo cuando él le quiso preguntar algo del granero y Jack medio sofuscó y le dijo, che vos estás suspendido, estás de licencia en realidad, no estás en una suspensión oculta. Bueno, Holly finalmente va a llegar para el lugar de la reunión mientras tanto Ralph en la casa le sigue dando vueltas y se topa con que tiene cinco identikits en la pared iguales, muy parecidos, no iguales. Con algunos es un poco distinto, hay muchos muy parecidos y hay uno que es medio distinto, una variación. Claramente igual hay un patrón, el tipo este lo quiere negar pero bueno, no hay mucho para hacer. Jack, Ralph accede a que Jack lo ayude, es quien recibe a Holly en la terminal y Jack empieza a preguntarle, che, podés contarme algo, adelantarlo, Holly le dice que no, ella todavía está ordenando sus pensamientos, se nota que todavía no hay confianza entre ellos dos, Jack decide volverse un poco más íntimo, le cuenta que su esposa lo dejó y impregnen su camino hacia la reunión, mientras tanto en la oficina de Howie los están esperando, Alec, Howie, Juno, Ralph, Ginny y Glory, por supuesto también la imitan, ya están exponiendo algunos hechos y dudas, llegan ellos, bueno, Holly recibe un mensaje de Andy en este momento diciéndole que tiene más info sobre Tracy, bueno, acá llega el momento que decías vos de la fogata. El pizarrón. El pizarrón. con todos los post-its del mundo, todos los mapas, todas las chinches puestas donde tienen que ir para que todo lo que tenemos hasta el momento quede manifiesto. A mí me encantan esas escenas de exposición, se dicen los guiones, que es cuando los personajes exponen sus pensamientos, cuentan lo que creen, piensan adelante de la cámara para todos nosotros y en voz alta. Es una escena difícil, perdón, no escena en la serie, sino es un momento difícil sobre todo para Holly, que Holly viene investigando muchas puntas, la cabeza abierta, lo que hablamos siempre, la noción de que sí, es posible. Entonces, a ver, si pasó, claramente es posible que haya una persona en dos lados diferentes al mismo tiempo, una cometió un crimen, ¿qué pasa? Posiblemente esta persona no sea la misma persona. Lo que está aportando además son una cantidad de incongruencias, pero de cosas como que en vez de respondernos van a abrir más puertas porque ya no llega con conclusiones. Lo que dice es, me doy cuenta que esto es más grande de lo que creíamos, me doy cuenta que es más irracional de lo que creíamos, eso es todo lo que está exponiendo. Expone todo y ella va a una cosa clara diciendo, esta persona, tenemos esta entidad, tenemos algo claro, es maligna y hay que detenerla porque si no los crímenes van a seguir aconteciendo. Sí. Ahora, ¿qué pasa? Al exponer todo esto que nosotros aceptamos como espectadores, por supuesto, lo vimos, fuimos viendo flashbacks y pruebas, ¿qué pasa con Ralph? ¿Qué pasa con Juno? ¿Qué pasa con Howie? Sí, claro. ¿Cómo lo toman? Glory, por ejemplo, se enoja. La mujer de Terry dice, yo, perdón, todo este tiempo investigando esto para sacar estas conclusiones de ciencia ficción. Sí, demenciales. Dice, así no van a limpiar el nombre de mi marido, se levanta y se va. Acá empieza un poco lo que decías vos de la serie sobre creer o no. Acá los personajes se enfrentan a ese abismo. Es que el quiebre, este es el quiebre, esa fogata, es finalmente el quiebre donde, che, estos son los hechos, te gusten o no. Estos son los hechos. Tenés algunos un poco más del lado, un poco más abiertos a creer. Jun, Jun Sablo, dice que él, si tiene razón, o sea, que si acá hay algo raro, bueno, tiene que ir por Claude, que claramente va a ser la siguiente instancia. Lo que vio la hija, el culoso, ya estuvieron investigando por el tema de las huellas. Pero bueno, siempre siguen discutiendo y sigue habiendo, acá sí es donde empiezan a chocar las diferentes personalidades de esta gente. Ralph en un momento menciona diciendo, bueno, che, ¿por qué no buscamos una psíquica, una tabla de Ouija? Diciendo ya, abramos el espectro a una cosa que tilda en cierta manera de ridícula. Holly, por supuesto, habla con Ginny, que Ginny está un poco más de su lado, entre comillas. Bueno, tuvo la experiencia del sueño, tiene otro tipo de percepción. Los que tuvieron la experiencia va a ser más fácil que lo acepten. Howie y Alec están un poco más en el medio, hablan sobre monstruos y ellos descartan, diciendo, no, la ciencia los descarta, pero acá introducen una noción bastante interesante, a veces etiquetamos a un demonio humano y quizá no era tan así. ¿No? O sea, la noción de la ciencia lo descarta, pero ¿qué pasa si la ciencia se equivocó? ¿Qué pasa si en realidad eso no era una persona sino que realmente era un demonio? Por supuesto, todo en la teoría, pero es una cosa que traen a colación. Bueno, la reunión no termina bien, por supuesto. Johnny queda mal parada. Cuando tenía toda la pinta de que salían todos convertidos en la pandilla salvaje, terminan medio desintegrados porque esa escena, por lo general, y esto habla muy bien de Richard Price una vez más, por lo general son esas escenas donde se funda, se llama la quijotización, ese proceso poético. Son las escenas donde los personajes van a atravesar el umbral convencidos de lo que tienen que hacer, donde todos concluyen y acuerdan lo mismo. La quijotización en el sentido de van a encarar o emprender la misión finalmente convencidos. Por eso se llama quijotización, ese proceso. Y acá sucede todo lo contrario, es una quijotización fallida con todo el setup, con todo el planteo, con toda la planificación que uno podría haber presumido. Claro, ya entendí. Ahora, porque lo hemos visto mil veces. Digo, es una escena clásica, clásica en la literatura, clásica en los seriales, clásica en el cine, todos los personajes contándose la verdad, ¿no? Pudiendo definir quién es el adversario, cuáles son sus debilidades, qué es lo que está sucediendo. En realidad, vuelve ontológicamente al primer planteo, al original, bueno, lo que está sucediendo nos supera. Lo que está sucediendo es inaprensible para la mayoría por un montón de circunstancias en algunos casos, en el caso de Ralph, porque directamente cuestiona procedimientos que le han costado muchísima culpa, como estamos viendo. Bueno, él de hecho cierra la reunión de una manera muy clara. Holly dice, no, pero traten de tener la cabeza abierta. Él dice, vos tenés la cabeza abierta, yo mientras tanto voy a buscar pruebas reales. Y así es donde se termina la reunión. Acá hay que darle mucha, tiene mucha fuerza al personaje de Ginny, la mujer de Ralph, quien invita a Holly a su casa. Le dice, no, yo entiendo, le gusta, no sé si le gusta, pero confía en el rumbo de la investigación de Holly. Entonces le dice que vaya a la casa, llegan, ellas empiezan a charlar y Ginny le cuenta de cada una de las familias de los casos que habían, perdón, antes de llegar a la casa le está contando ya de las familias y acá hay algo importante, Jack las está escuchando secretamente. Lo vemos muy rápido, es una escena cortita, pero Jack está atento a lo que cuenta Holly. Holly claramente es un personaje importante para los fines o el objetivo de Jack. Cuando llegan a la casa, bueno, Holly le pregunta por los dibujos, Jenny le cuenta de cada uno y acá es donde se pone en común que el visitante, y esto me causó un poco de gracia, este visitante en el que ellas creen mata cada 24, 27 días. El número 27, bueno, It mataba cada 27 años. Como que lo ponen presente diciendo, esta persona, ¿viste lo que vos consultabas diciendo, che, esta persona ¿qué está haciendo en estos momentos? Bueno, está descansando y dentro de 27 días después del crimen de Terry va a volver a matar. Es el plazo, quizá el plazo en el que está entre comillas hibernando, se puede decir. Haciendo la digestión. Es una buena idea. Pero bueno, mientras tanto comió estos ciervos que le cazaba Jack, los ciervos que le mataba y se los llevaba. Bueno, Ginny, Holly quiere indagar un poco más en la visión que tuvo Ginny en la cocina, si fue real o no. Ralph la sigue desmereciendo y Holly hace una pregunta básica que en el libro está increíble, está muy bien cómo lo hacen porque Holly dice, bueno, ¿hicieron prueba de huellas? O sea, Ralph es detective de la policía. La mujer le dice, che, acá hubo alguien, los pies, el vaso, todo eso pasó. Ralph lo desmereció diciendo, no, esto seguro fue mientras estaba sonámbula, ella había estado sonámbula cuando estuvo con las medicaciones por la muerte de Derek y le dice, ¿hiciste la prueba de huellas? Y no, le dice Ralph. Entonces, Holly emula la luz ultravioleta y hay huellas. Hubo huellas en la cocina. O sea, acá es como que vamos a empezar, se empieza a resquebrajar la noción de Ralph de realidad y lógica. Exactamente, exactamente. Ya pasó la reunión, ya el capítulo empieza a entrar ya en su etapa final, en su cierre. Vemos, queda lugar a dos escenas para mí que son claves. La primera tiene que ver con Jack en la habitación que empieza, tiene la nuca de nuevo mal, empieza a ducharse, sale de ducharse y escucha que alguien le habla en su habitación, no hay nadie. Se le aparece la abuela. Le dice, no, vos abuelas estás muertas. Pero sí, tiene una pelea. Tiene una pelea y cobra, la abuela tiene una fuerza sobrenatural. Es muy fuerte la abuela. Lo cobra, dice que lo estropeó, Jacky lo volviste a estropear, lo ataca, le pega, súper violento. Mientras tanto, Holly empieza a hacer en la casa de Ralph y Ginny hace hipótesis sobre cómo el visitante pudo hacer una proyección como si estuviese en la casa de ellos. Empieza a teorizar un poco como si fuese un holograma. Y esta acá es la prueba de que Ralph está empezando a dudar. Ralph va a la habitación de su hijo y hablando a la nada, pero hablando como a su hijo lo que había soñado al final del capítulo anterior, dice, ¿realmente había sido vos? ¿Qué pasa si el quien le dijo, che, tenés que dejarme ir no fue Derek, sino el visitante? Bien. ¿Qué le dijo? Déjame ir. Muchas preguntas, muchas dudas, muchas consultas. La verdad que está complicado, sí. No, no, sí, está muy complicado, no sabemos bien para dónde va a ir, pero tenemos un cierre fuerte. No sé si te acordás que el fin, bueno, pasa en la noche. La mujer de Terry tiene dudas. ¿Te acordás que le plantea a Ralph y le dice, yo a mi marido, fenómeno, lo conozco, buen matrimonio, compartís mucho, pero hay cosas que te guardás. 14 años, dice, no debería ser tan difícil probar su inocencia, un buen tipo, lo vivían todos en el pueblo. ¿Y si fue culpable? Fíjate que hasta volvemos a foja cero que hasta la esposa duda de esto. Claude tiene un incidente en el cabaret, está violento, lo tienen que sacar. ¿Y el último plano? Y el último plano es Jack llevando a Holly en el auto, le dice que tengo la prueba fehaciente de lo que estás investigando. Con esto lo vas a convencer, está en el granero, pero no puedes contarlo, te llevo. Está todo magullado, todo golpeado. Y ella en un momento tira en el piso y le ve la nuca. Ella sospecha de algo mientras está manejando, tira algo al piso, Jack se agacha y le ve la quemadura, solo que cuando Holly quiere detener el auto, Jack le agarra el volante y dice, no. seguí manejando. Bien. Hasta acá llegamos con este episodio de The Outsider. Recuerden que pueden escuchar un nuevo capítulo del podcast cada vez que termina el estreno de The Outsider en HBO. Pueden ver la serie no solo en HBO, sino en HBO Go, On Demand, cuando quieran y donde quieran. Y recuerden también que está la aplicación HBO Extras con contenidos que al mismo tiempo real a medida que van viendo el capítulo. A nosotros nos escuchan en Spotify, Apple Podcasts y todas las aplicaciones para escuchar podcasts. También tienen podcasts originales sobre Watchmen, Misdarmacterials, Swamp Thing y muy pronto muchas más series de HBO. Nos reencontramos en el próximo episodio. Mi nombre es Sebastián De Caro. Yo soy Ariel Bossi. Y esto fue The Outsider, el podcast oficial de la serie original de HBO. El podcast oficial